Los clandestinos en tu zona, perro Bienvenidos a mi mundo, bichurros de la gran puta Quieren compararse, no saben ni la ruta Yo desde pequeño con la mente bien astuta Quieren quitarme el tron, no imagino que en disputa Quítense de medio que no aguantan la presión Todavía los mantienen, no salen ni del cantón Quieren hablar de calle, no conocen el callejón Puro maje frustrado, no salen del montón Si he durado en esta mierda es porque soy muy diferente Confío en muy poco, no me mezclo con la gente La envidia, los cargos me te traicionan de repente Me aleje de bastante y aún no es suficiente El que sabe de esta onda sabe como está el ambiente Te descuidas tantito, pueda que te revienten Por eso con cautela me mantengo bien frecuente Y no dudo en detonar al que la sangre me caliente Déjese de bajar, bichitos igualados Queriendo competir y los hago destrozados Llego el loco que explotan la posible en la cabina Canciones que han llegado en cada barrio, en cada esquina Déjese de bajar, bichitos igualados Queriendo competir y los hago destrozados Llego el loco que explotan la posible en la cabina Canciones que han llegado en cada barrio, en cada esquina Es que yo no busco fama ni tampoco admiración Rapeo pa' los niños en la libre, en la prisión No comparto de mi vida, yo no brindo información Me valen verga tus huesos y así mismo tu opinión Si quieres que te me suene eso es perdida de tiempo Estoy más que enfocado en los atracos que tengo A mi palabra respeto y con los huevos la sostengo El que venga a buscarme sabe donde me mantengo Soy un poco loco, demente y muy devoto Al diablo me persino cuando el coco les exploto A estos que se pasan con mis letras los sofoco ¿Cuál es el alboroto? De una yo te choco Pónganse de frente a ver quién es el verdadero Puro más es culero, malandro con los dedos Me tiran mensajitos y a ustedes me los puedo No tienen los huevitos para andar en este ruedo La calle, la muerte, la vida no es un juego Mejor ponerte vivo como boja y un talego Amistad yo no ruego Más ellas me aburren, ahí nos guachamos luego Es que ustedes tantamudos no me llegan al nivel A este perro bajo, la calle veo crecer Tengo locos que me avalan, que no me dejan perder Ustedes aparentan, les falta demasiado para verme caer Déjense de bajar, bichitos igualando Queriendo competir y los hago destrozados Llego loco que explotan la cocina en la cabina Canciones que han llegado en cada barrio, en cada esquina Déjense de bajar, bichitos igualando Queriendo competir y los hago destrozados Llego loco que explotan la cocina en la cabina Canciones que han llegado en cada barrio, en cada esquina Ya con esto me despido y espero dejarles claro Tienen que practicar, yo con nadie me comparo Ustedes no progresan porque son más exábaros Si se quieren medir, pues la guerra les declaro Camino con los colos que Simón es tan demente Dajo un paso en falso y se te acabó la suerte No es por ser presumido, pero sobra antecedentes Caminamos en lo malo, estamos bien conscientes A tu rap pues nos toca, pero es que esto es de valiente Por mi madre vivo, por el barrio mero No existe quien me asombre, puro sapo bien culero Cargado 24-7 tengo yo el mortero Y si quieren plomazos a nadie, pues se los niego Vale pues su peto, si lo hago es porque puedo Hace rato que perdí a esos que le llaman miedo Si yo pues voy a actuar jamás más que retrocedo Requecido 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 Shhhhh Gracias por ver el video.